En Grandes Relatos Cleopatra Quiero que un hombre se enamore de mí El más fiel retrato de la reina del Nilo La mujer más admirada y deseada de la historia de la humanidad Yo soy Egipto y Egipto será tuyo Una faraónica superproducción que supera todas las cifras en cuanto a medios técnicos y número de extras Nos aplastaremos sin piedad Estoy decidido a conquistar y gobernar este mundo En Grandes Relatos Mi trigo pertenece a mi pueblo, no a los romanos Cleopatra La reina de Egipto Liberarás a mi país Nunca se ha visto nada igual César no fracasará